Evangelio en Píldora La mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios Bienvenidos Lectura del libro del Eclesiástico En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego Su Palabra quemaba como una llama Él hizo caer sobre los israelitas el hambre Y con celo los diezmos En el nombre del Señor cerró las puertas del cielo E hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto Que glorioso eres, Elías, por tus prodigios ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo Sobre un carro tirado por caballos de fuego Escrito está de ti que volverás Cargado de amenazas en el tiempo señalado Para aplacar la cólera antes de que estalle Para hacer que el corazón de los padres Se vuelva hacia los hijos Y congregar a las tribus de Israel Dichosos los que te vieron Y murieron gozando de tu amistad Pero más dichosos los que estén vivos Cuando vuelvas Palabra de Dios Ven Señor a salvarnos Ven Señor a salvarnos Escúchanos Pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines Manifiestate Manifiestate Despierta tu poder Y ven a salvarnos Ven Señor a salvarnos Señor Dios de los ejércitos Vuelve tus ojos Mira tu viña y visítala Protege la cepa plantada por tu mano El renuevo que tú mismo cultivaste Ven Señor a salvarnos Que tu diestra defienda al que elegiste Al hombre que has fortalecido Ya no nos alejaremos de ti Conservanos la vida y alabaremos tu poder Ven Señor a salvarnos De pied Alléluia, Alléluia, Alléluia Aleluia, Alléluia, Alléluia Preparen el camino del Señor Hagan recto sus senderos Y todos los hombres verán al Salvador Aleluia, Alléluia, Alléluia Aleluia, Alléluia, Alléluia El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió Ciertamente Elías ha de venir Y lo pondrá todo en orden Es más Yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron e hicieron con Él Cuanto les vino en gana Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces Entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista Palabra del Señor Tomen asiento Cristo vino a nuestra historia Participó de nuestra historia Nació en Belén ¿Verdad? Estuvo aquí Creció Se hizo semejante a nosotros en todo Menos en el pecado Cristo fue como nosotros ¿O no? Nació de una mujer Nació en una familia Creció Murió Resucitó Fue semejante a nosotros en todo Menos En el pecado Menos en el pecado Porque Cristo no pecó Pero nosotros si pecamos Y cuando Cristo vino al mundo Cuando estuvo aquí con nosotros Cuando estuvo predicando entre nosotros ¿Lo aceptaron o no lo aceptaron? Cuando Cristo predicó ¿Lo aceptaron sí o no? No ¿Lo tiraban a loco o no? Le decían Es un loco Es un blasfemo No le hagas caso No lo aceptaron Lo mismo sucede hoy en día Muchos de ustedes Cuando ustedes papás Abuelitos Gente grande Gente de experiencia Le habla a sus hijos Y les da un consejo ¿Les hacen caso sí o no? No Los tiran a locos ¿A poco no? Claro Le dicen Ay mamá ¿Tú por qué ya estás vieja? ¿Tú por qué ya viviste? ¿Tú por qué no agarras la onda? No mamá Tú por qué Fueron otros tiempos Los tuyos Hoy en día Nada que ver Fíjense Lo mismo le pasó a Jesús Lo mismo le pasó a Juan el Bautista Que tampoco lo aceptaron ¿Verdad? Cuando él habló con la verdad ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? ¿Qué le pasó a Juan Por hablar con la verdad? ¿Qué le pasó? ¿Le cortaron qué cosa? La cabeza ¿No? Por hablar con la verdad Fíjense nomás Lo mismo le pasó Elías Vienen Predican Y no le hacen caso O dicen que sí Pero la verdad es que no Sucede algo bien curioso Me ha tocado ver Algunos hijos Que cuando su papá o su mamá mueren Y están en la caja Están en el ataúd Allí sí Allí sí comienzan Ay papá Ay mamá Si tú hubieras hecho caso Si mamá Papá Estuvieras conmigo Todavía te obedecería Haría lo que tú quieres Bueno Y cuando tuvo vida No lo hiciste Cuando tu papá y mamá vivían No le hiciste caso Ahora sí Ya que se murió Ah Ahora sí Entonces ahora sí Le vas a hacer caso Fíjense Y lo mismo con Cristo Cuando Cristo vivía No le hacían caso Y lo bofeteaban Y lo golpeaban Y lo insultaban Pero cuando murió ¿Se acuerdan qué pasó cuando murió? Cuando tembló Dice Y el cielo se estremeció Y uno de los soldados ¿Se acuerdan? Uno de los soldados Que le atravesó su costado ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo ese soldado? Dijo Verdaderamente este hombre Era Hijo de Dios Fíjense Lo reconocieron ya que se había muerto Ya que Cristo había muerto Ahora sí le dicen Tú eres el hijo de Dios Lo mismo sucede hoy en día Con tantas familias Muchas veces los papás Los abuelitos Se cansan De decirle a sus hijos Cómo vivir ¿No? Que corrijan sus vidas A mí me ha tocado ver personas Que Papá, mamá Le dicen a sus hijos Hijo, cásate Y a veces el papá o la mamá No se puede morir Porque su hijo no está casado Ya está sufriendo la señora Con su enfermedad Porque su hijo no está casado Y Cuando ya Por fin Por fin Su hijo decide Mamá Está bien mamá Porque tú no lo pides Nos vamos a casar La señora muere Tranquilamente Y me ha tocado ver Apenas me tocó aquí Un caso de De aquí cerquita De Pochahuisco Que acompañé a una familia Una señora muy mala Muy malita pues De salud Y ya su hijo Ya estaba en proceso De casarse Y hasta que su hijo Empezó los trámites Para poder casarse La señora murió Quince días antes De la boda Díjese Y así es A veces ustedes Señores grandes Sus hijos No les hacen caso Pero no se desesperen Acuérdense Lo que le pasó a Jesús Dice No le hicieron caso Lo tiraban a loco Lo bofeteaban Lo insultaban Lo maltrataban Y ya que se murió Ahora sí Este era hijo de Dios Ahora sí Lo mismo sucede Con muchos papás Ya que se mueren Ahora sí Empiezan Ay papá Te voy a hacer caso Te voy a obedecer ¿Ya para qué? Eso lo tuviste Que haber hecho en vida ¿No? Cuando tu papá Y tu mamá vivían Lo tuviste que haber hecho Muchos que Están en Estados Unidos Y que llevan años Sin visitar A su papá O su mamá Y ni siquiera Mandarles Para que se compren algo O llamarles Por teléfono Ah pero se muere Le hablan por teléfono ¿Sabes qué? Ya murió tu mamá ¿Y qué cosa hacen? Se vienen volando ¿O no? Agarran el primer avión Para venirse a México ¿Para qué? ¿Para qué vienes a ver A tu padre Y a tu madre Ya que se murió? ¿No tuviste que verlo Visto cuando vivía? ¿No? ¿Ya muerto para qué? ¿Para qué andas ahí apurándote Agarrando el primer avión Pagando boletos carísimos Para venir Si nunca le hiciste caso ¿Qué sentido tiene ahora Que ya se murió? Ninguno Por eso vean Dice hoy el evangelio Vino Elías Vino Juan el Bautista Vino Jesús Y no le hicieron caso Hasta que se murió Lo reconocieron Lo mismo sucede a ustedes Muchos adultos Hasta que se mueren Les hacen caso Ahora sí No No seamos ingratos No esperemos Que alguien muera Para hacerle caso Porque si no Te voy a decir algo Tu conciencia Te lo va a reclamar Te lo va a reclamar Tuviste que haber hecho algo Y no lo hiciste Y la conciencia es muy dura ¿Eh? La conciencia es muy dura Quien tiene conciencia Y sabe lo que ha hecho mal Después Empieza a tener Porque me ha tocado también Ay padre No puedo dormir Padre Fíjese que He soñado Con mi mamá Sueño todos los días Con mi mamá Sueño todos los días Con mi papá Y les pregunto Ajá ¿Y qué pendiente dejaste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué sueñas tanto Con tu papá Con tu mamá? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te reclama La conciencia? ¿Y hay algo ahí? ¿Hay algo? Por eso Miren Muchas veces A la gente mayor Que nos dice algo No le hacemos caso Y así es La gente mayor Que quiere nuestro bien Para nosotros Ni los pelamos Ya los pelamos Ya que se murieron Que no se hace Si usted tiene un familiar Grande En este tiempo De Adviento Aprovechelo Visítelo Haga una buena obra Yo les he insistido Durante todo este Adviento Que haga una buena obra Háblale a su papá O a su mamá Visítelo Miren Yo soy Confieso mucho En los pueblos Conozco Las realidades De muchas familias De aquí De Topi Y de Pochagüisco Y de La Monera Y de Viramontes Y de Mazatepec Conozco muy bien ¿Y saben cuál es Una de las realidades Que más se repite? Es el abandono De muchos ancianitos Por parte De sus hijos A ver Piensen ustedes Aquí hay Ancianitos abandonados ¿O no? Muchos se repite Muchas personas De edad grande Me dicen Padre Yo vivo solo Padre Vivo sola Mis hijos se fueron Ya ni se acuerdan De mí Díjese Y eso da mucha tristeza Así es que Si usted conoce O tiene un pendiente Con un hermano Con una abuelita Con un tío Con un papá Con una mamá Hágalo Háblele Y hágale caso No esté esperando A que se muera Porque ya ¿Para qué viene? Mejor ahorres ese dinero Quédese allá ¿Dónde está? ¿Para qué viene? Si nunca le hizo caso En vida Menos en muerte ¿No? Bueno A San Juan Bautista A Jesús Y al profeta Elías No le hicieron caso ¿Qué no nos espera a ustedes? ¿Qué no nos espera a ustedes? Que tanto se cansan Decirle a sus hijos ¿No? Hijo cásate Hijo corrígete Hijo deja los malos vicios Y a veces No les hacen caso Pero no se cansen Papás Ustedes hacen el bien Que tenganlo por seguro Que si sus hijos No les hacen caso El día que ustedes Partan de este mundo Su conciencia De sus hijos Se los va a reclamar Se los aseguro Se los va a reclamar Porque solamente Ustedes hicieron el bien Para sus hijos Que Dios nos ayude A todos los personas grandes Abuelitos Ancianitos Que se sienten solos Abandonados Que nadie les hace caso Que Dios nos ayude A valorarlos Ustedes Personas de edad avanzada Siempre A veces a mí me echan Relajo Me dicen Padre ¿Usted por qué a veces Tanto abraza A los abuelitos O las abuelitas? ¿Saben por qué? Porque escucho A su realidad Y porque veo Cuanto sufren Veo Cuanto lloran Y por lo menos Alguien que les abrace Que les diga Ánimo adelante A lo mejor No les puedo dar Muchas cosas Pero si quieren Les tiendo a mi mano Recárgate en mí Avanza Bueno Pidamos por todos Nuestros abuelitos hoy Por todos aquellos Que hablan Que no les hacen caso Que los han abandonado Y que Dios se adhiere De ellos Y que sus hijos Reaccionen Y que valoren Mientras sus padres Tengan vida Que así sea Gracias por ver el video